El móvil que haces para un informativo, que siempre es muy cortito, cortito, porque los informativos, vos sabés, duran un minuto o dos minutos y punto, y en el medio quieren meter una grabación del periodista que está saliendo al aire en un móvil, cubriendo algo importante, entonces tiene que ser una cosa muy breve, a veces son de 20 segundos, a veces son de 30 segundos, y no mucho más, 40 segundos. Entonces, digo, lo que te permite los móviles de radio es esa técnica de, en muy poquito tiempo, decir lo fundamental. Entonces, cuando vas a un móvil, vas a un hecho periodístico, tenés que sacar lo fundamental en un vistazo, y en ese vistazo es cuando se saca la información de lo más importante. Después están los móviles que son para programas. Hay programas periodísticos, donde se cubre la actualidad, pero por ahí es simplemente contar qué está pasando, y una pregunta al entrevistado, y luego se transfiere al conductor. También hay móviles de investigación, ahí son exclusivas. En esas exclusivas te vas a encontrar con algún colega, que te va a preguntar qué tenías, y vas a decir, estoy siguiendo algo, después te lo paso, una cosa así, para poder obtener una investigación exclusiva. Después, cuando se tiene el resultado, y ya lo mandó uno al aire, lo puede compartir con el resto. Esto que te hablo yo de la solidaridad, entre los colegas que, nosotros siempre decimos, los que compitan son los dueños de las empresas, nosotros no. Porque nosotros estamos en la calle, con sol, lluvia, viento, frío, calor intenso, Comodoro Pi, como te explico, los tribunales de Comodoro Pi, las inclemencias tremendas. Yo hoy hablaba de que somos los ojos de la radio, tal cual lo decía Continental, pero también estamos donde tenemos que estar, como decía Rivadavia. Es tratar de estar en ese lugar exacto, de observar mucho a dónde hay que estar, no donde está la mayoría, sino donde el hecho se produce, lo más cerca, lo más fidedigno posible. Hablar con los que tenemos que hablar, que son los protagonistas. Nunca, por favor, por favor, volvamos al periodismo de antes, nunca con aquella vecina que se acercó al micrófono, no lo vio, pero le contaron, le dijeron, por favor, no más de eso, no más de eso. Y basta de ponernos adelante de la noticia. El protagonista es la noticia, el show es de la noticia, no de nosotros. No sé si está, este chico me estaba preguntando acerca de Andy Kuznetsov, y es justamente la gran diferencia. El de ellos, cada nota era un show, nosotros no. Nosotros, en un móvil periodístico común, de los que hacemos, estamos tratando de no ser famosos por un móvil. ¿Querés ser famoso? No estudies esta carrera. Sé un mediático más de los medios. Esta carrera es para pelearla, para lucharla, para disfrutarla, y donde te des cuenta que lo que importa es lo que decís, lo que estás contando. Tratar de decirlo, ya más de Madariaga, que para mí fue también un gran profesor, siempre nos decía, buscábamos léxico, vocabulario, y nos decía, no, lo más sencillito posible y lo más claro posible, para que te entiendas, desde el presidente de la nación, hoy diríamos, hasta el barrendero, hasta el que no pudo ir al colegio, nada, aquel que está en aquella islita, perdida, pero tiene radio y escucha, que entiendan todos, dónde estás, por qué estás ahí, y con quiénes estás. Eso, y no, el resto es alma. Yo tengo preguntas personales, pero seguramente muchos quieren preguntar. Natalio, justamente estaba enganchado cuando vos terminabas de darle la respuesta de una pregunta que quedaba inconclusa. No alcanzo a ver todas las manos, chicos, a ver quién había levantado. Yo profesor. Sí, ¿quién habló? Román. Ah, dale Román, te está escuchando. Hola, Román, ¿cómo estás? Buenas noches, Manilu, un gusto. Usted habló de que estuvo presente en los atentados a la Embajada de Israel en Argentina y a la AMIA. Sí. Pregunto, básicamente, en un momento tan triste y feo para la historia argentina, ¿cómo hizo para mantener la tensión sin que la desborde la situación, sin que la desborde el momento? En realidad, en la Embajada de Israel, yo llegué cuando estaban ya los bomberos, ya estaba la gente de defensa civil, estaba la Cruz Roja. Me interesaba saber, yo pasé toda la noche en esa oscuridad, en realidad hubo muchísimo trabajo porque había que contar lo que estaba pasando, lo que se estaba viviendo. cuando van pasando las horas, vas viendo a los alrededores, las casas, cómo habían quedado, todo estaba destruido, las sábanas, lo que habías visto, todas las sábanas colgando, los aire acondicionados colgando, los cables, y vas guiándote un poco por lo que te dicen las fuerzas de seguridad, entre ellos, de ahí no, porque se puede caer el aire acondicionado, allá no tampoco, porque no sé qué, acá tampoco, pero nos pasó, en esa primera noche, estar en un silencio muy especial, cuando los bomberos lo pedían, porque se escuchaba un gemido, muy lejano, muy lejano, pero que en el silencio profundo de la noche, se escuchaba este gemido, y era la esposa del embajador, que finalmente fallece. Entonces, en ese momento, no hay lugar a ningún tipo de emoción, más la de querer contar lo que está pasando. En el caso de la AMIA, nosotros tuvimos la primicia, porque íbamos a ocurrir, en realidad, el velatorio de un tanguero, que el día de hoy, que no nos podemos acordar de qué tanguero era, bueno, figuramos en los libros de Ulanowski, obviamente, con esta primicia, entonces nos agarró a muy poquitas cuadras, a solo un par de cuadras, y se sacudió tanto el móvil, en ese momento era una trafic, estábamos en el móvil, se nos sacudió tanto con la explosión, que pensamos que era algo ahí, muy cercano, al lado nuestro, y yo bajé enseguida al móvil, empecé a mirar, y veí que caían como un polvillo todo alrededor, entonces, bueno, ya ahí salí, se usaban esos celulares grandotes, que les decíamos como vicones, les decíamos nosotros. Jamás se imaginó que fuera el atentado a la AMIA. En la AMIA, salimos corriendo, y cuando me fui acercando, que no sabíamos bien qué era lo que había pasado, porque la gente corría en distintas direcciones, por Viamonte, empiezo a preguntar, y cuando estaba llegando, yo estaba saliendo al aire para Santo Viasati, y se me quebró la voz, y me salió al aire decir, otra vez, en mi país no. Me salió adentro como si hubiera estado sola hablando, y dije, otra vez en mi país no. Cuando retomo, porque son microsegundos, retomo la comunicación, digo, perdón, se me cortaba la voz. No podía creer, porque además, el dolor de la gente, es un dolor que se te transmite a vos, tenés que ser de madera, para no transmitirlo. Cuando terminó el programa, yo seguí obviamente trabajando, estuve tres días sin moverme del lugar, vino a Santo Viasati, y le pedí disculpas, porque había salido de prolijo, porque iba corrigiendo, no sabía primero qué era la AMIA, dónde quedaba, una serie de inexactitudes, que uno va corrigiendo, a medida que transcurre el relato, y él me dijo que había sido una corresponsalía de guerra, que no me preocupe, de hecho, después hice el curso para corresponsal de guerra también, pero eso te pasa. Uno trata de continuar el hilo, pero no importa si te pasa eso en el móvil, no importa, y lo habrás visto en televisión, muchas veces los mobileros, de televisión, y les puedo asegurar que es difícil, cuando el dolor está muy cerca tuyo, como me pasaba a mí, como nos pasaba a todos, si pasa al lado tuyo, viene una señora gritando y llorando por su hijo, que trabaja ahí, y vos sabés que ya no está en ese lugar, el dolor de esa señora, del otro que buscaba a su hija, a su hijo, es mucho, tenés que ser de madera. Entonces, digo, el trabajo periodístico se cumple, porque vos transmitís también eso, y eso también le sirve a la gente, a la gente para la cual uno trabaja, ¿entendés? Sin omitir, el tema es no omitir información. Justamente es la, lo que yo a veces digo que en radio es fundamental, por eso lo que te dijo Santo, era lo natural que te podía haber dicho cualquiera, que sea gente de radio, que justamente vos con esa expresión, estabas marcando exactamente la descripción, en tiempo y forma de lo que estabas viviendo, por lo que vos podías contar, y además por lo que estabas sintiendo. Entonces, digamos que la imagen fue perfecta, en este caso, por lo que vos estás contando. Yo antes de ir, sí, hay algunos levantando la mano, yo quería preguntarte, tampoco para abusar demasiado de tu tiempo, Marilu, ¿cómo se llega a ser periodista acreditada en casa de gobierno? Y bueno, ¿cómo has vivido este privilegio? Porque empecé con Alfonsín, cubriendo las campañas de él, entonces, se viaja mucho con los políticos, porque vas viendo la campaña, a uno u otro lugar, ya finalizando Alfonsín, entrando Menem, establezco una conexión bastante fluida con Menem, que me decía Mariluz, y esas cosas, y su lema, y también su lema era muy cálida con nosotros, y empezamos a tener mucha información, había lo de Korach, que ustedes se acordarán, que era famoso Korach, porque desayunábamos con él a la mañana, y nos daban también mucha información, nos servía, lo primero que había que hacer era ir a la casa de Korach, y teníamos mucha información, entonces cuando vos tenés mucha información, empezás a estar mucho ahí cerca, y cuando se dieron cuenta lo que pasaba, en ese sentido, mi director periodístico de la radio, decidió que, era de los movileros, era la que más información tenía sobre política, también se lo debo a Jorge Rodríguez Duval, que era un periodista de la Nación, que falleció, pero que me enseñó muchísimo, sobre el lenguaje periodístico político, y sobre quiénes eran unos y otros, y empecé a leer mucho, 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 y bueno, eso me valió estar acreditada en Casa de Gobierno, digamos, y a partir de ahí, bueno, todo por acá. Bien, bien Marilu, Nidia Benítez quiere preguntarte algo. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches Marilu. Vayan poniendo la manito como hizo Nidia, si me doy cuenta, que me parece que me voy a manejar mejor, chicos. Nidia, te escuchamos. Buenas noches Marilu, un gusto hablarte. ¿Cómo estás? Bueno, tenía varias preguntas, pero bueno. Vamos a contestarla cortito, así ustedes pueden preguntar todos. Pues sí, sí, por eso. Pero bueno, con respecto a todas las situaciones que pasaste, de las situaciones fuertes que ibas contando, ¿no? Vos contaste que te afectaba personalmente, y tuviste que lidiar con eso, los sentimientos. ¿En qué momento? Porque yo veo, pero quería saber, si te pasó convivir con el morbo, del minuto a minuto, ¿qué es lo que domina más? O sea, usar esas situaciones feas para tener uno más rating, por decirlo así, o qué domina más eso, o realmente los ideales, los valores de uno, más que nada. De punto cortito, hay algunos conductores que te piden el show. El show implica eso. El show implica eso. A veces me ha pasado con una colega, que hoy es muy famosa, pero que mentía. En los móviles mentía. Hasta hoy miente. Pero al mentir, ¿qué pasa? Donde hay un, en una manifestación, sí, hay diez, decís vos. La otra persona que quiere un show, dice, hay mil enfurecidos. Todo depende de lo que a vos te pidan, porque uno en definitiva cumple, para quien necesite ese móvil. Entonces uno trata de contar la verdad. Nosotros en general, gracias a Dios, me tocó trabajar en una emisora, que nos pedían la verdad. Y la verdad que no tuve problemas. Y no hubiera hecho el morbo jamás con algo que me está doliendo. Me pasó en Lapa. En Lapa, recordarás, Eduardo también, que se levantaron a todos los, todos los periodistas deportivos y los mandaron a ayudarme en la cobertura, porque había que ser en varios lugares. Y bueno, los levantaron a todos y los mandaron a distintos lugares, a los hospitales y a todos lados. Digo, también se podía haber hecho un show tremendo, pero el dolor es tan grande y vos ves tanta tragedia que la verdad tenés que tener sangre de horchata, diría mi abuelita. Este como para que no te llegue nada y poder jugar con ese tipo de cosas. No, no. Creo que tiene que ver con la ética. Tiene que ver con la ética profesional de cada uno. Y otra, una segunda que no me quiero quedar con esta duda. Quería saber, ¿en qué momento de tu profesión, de las situaciones que viviste, los móviles que hiciste, ¿en qué momento hiciste un click? O sea, algo, aparte puede ser una situación muy fea o una muy linda o algo diferente. ¿En qué momento sentís que algo te hizo un click y cambiaste tu forma de ver la profesión o te abrió los ojos de alguna manera? No sé si me entendés a lo que quiero... Una de las cosas que yo estaba acreditada en el Congreso de la Nación y fue la ida de la Rúa. Ese tipo de coberturas donde se produce una sacudida a la Constitución Nacional, a nuestro país, a nosotros como ciudadanos, fue tremendo porque yo estaba hablando con todos los políticos y veía cómo se armaba y cómo le iban a decir que escribiera la carta, la carta de renuncia, y en fin, todos los tejes y manejes políticos en un punto me sacudieron y yo recuerdo haber hablado con una colega, una amiga, una amiga tremenda, tremenda, como movilera, como periodista, Alejandra Martínez, hoy una de las cabezas de Desur, de decir, ¿qué nos pasa? Dijimos, creo que hicimos todo ya hasta ahora. No se había tocado la tragedia, no se había tocado lo más lindo, no se había tocado el Papa, no se habían tocado los reyes que vinieron, no se habían tocado los artistas más importantes internacionales, habíamos hecho todo, desde lo mejor a lo peor, las movilizaciones más tremendas, habíamos cubierto todo, y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué hacemos? Lo único que nos faltaba era esto, y ahí fue donde se me produjo un clic, pero, digo, si te gusta el periodismo, yo siempre digo, el periodismo, no te jubilás, no te jubilás, no hay nada que te aparte, querés saber, querés estar, querés contar, y si no podés porque no tenés el trabajo, no tenés el lugar, no importa, se lo pasás a los demás, si tengo tal cosa, tomá, tomá teléfonos, tomá esto, tomá lo otro, así se, eso es el periodismo. Gracias Marilín. Bien, es tener la pasión, el fuego sagrado, la cuarta pata bien, bien firme, como siempre digo, y ahí ya no va a haber situación económica, no va a haber nada que te amilane, porque vos sentís el fuego sagrado, sin duda. Bueno, Lila Amanto y Nehuel Enríquez, en este orden van a preguntar, Lila primero. Lila. Marilu, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estaba justamente, refería al tema del 2001, imaginé que habías estado presente en ese momento y quería saber qué fue lo que más te tocó o impresionó en ese momento estando ahí en esa situación, ¿no? Cuando empezó la ida todo de la rúa, a mí me llamaron de la radio y me mandaron al piso, porque yo conocía mucho de adentro lo que había pasado, yo había estado trabajando también a la tarde como coordinadora de prensa de Rodolfo Terraño, como jefe de gabinete y soy una de las que escribió la renuncia de Terraño en ese momento y ahí fue donde empezamos a ver que se estaba resquebrajando todo, la renuncia del jefe de gabinete, vimos que la cosa estaba tremenda, así que como era una conocedora bastante profunda de lo que pasaba dentro del gobierno me llamaron de la radio que fuera al programa directamente y de ahí empezar a a relatar y a concir y a explicar y ver, fue tremendo, no me tocó estar en la plaza, no me tocó estar por Avenida de Mayo, no me tocó estar por la 9 de Julio, no me tocó estar con con el móvil, pero créeme que sé de qué estoy hablando, cuando lo contaba yo sabía de qué estaba hablando, porque ya lo había visto en otras oportunidades, otro tipo de cosas, no tan gigante, no con un gobierno constitucional, no en esas circunstancias, pero la muerte ya la había visto, ya había visto un tiroteo, ya había visto esas movilizaciones muy armadas donde sabemos qué va a pasar, los gases, las roturas, ya habíamos vivido un montón de todo eso que estaba pasando, ya lo habíamos vivido de alguna manera, y el trabajo de los camarógrafos fue maravilloso, maravilloso, el trabajo de los camarógrafos que yo amo y adoro, porque cuando no estás escuchando radio y estás viendo tele, aunque no tengas sonido y pases así y mires, si es un buen trabajo vos te vas a dar cuenta que es periodismo también puro, vivo, igual que los móviles. tal cual. Neuén. Hola Marilu, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, yo solamente quería preguntarte prácticamente de cómo ves vos el periodismo actualmente y qué diferencias le encontrás desde hace 20 años o 30 años más o menos. Hoy el móvil de radio sigue siendo importante y sigue siendo hoy hay muchos. Yo recuerdo que antes se llevaban los principales programas, ahora todo el mundo tiene, a veces el mismo programa tiene varios mobileros. a veces se respeta mucho la información y otras veces se respeta lo que dice el empleador. No sé si se queda claro. Hace unos años esto no era tan así. Siempre hubo un respeto hacia la bajada de línea de la emisora, del canal, de la editorial, siempre hay una bajada de línea. Ahora, como en estos años últimos no había tanto. Uno siempre ha respetado al empleador la línea ideológica que tiene, uno lo ha respetado y entonces en lugar de decir por ejemplo, suponiendo que hablemos de una empresa que te auspicia, pero esa empresa comete un ilícito que nos pasó con Lapa por ejemplo. En el caso Lapa era un auspiciente de la radio. Era un auspiciente de la radio y ustedes saben la tragedia. Y la verdad que todos viajábamos gracias a Lapa en el canje que tenía con la radio. Cuando, es más, mi pregunta figura en la película de los que vieron la película con la tragedia de Lapa. Pregunté qué hacemos con Lapa y recuerdo que llamas de Madariaga el director periodístico nos dijo sin adjetivos se puede contar la verdad. Y pregunté la verdad. No puse adjetivos, no puse exclamaciones, no puse comas suspicaces, no me sonreí al aire como para que se notara nada, pero debe ser lo más equilibrada posible. Es decir, así se hace en materia política también, no pones calificativos, no dejas preguntas que parecen más personales que periodísticas, no sacas conclusiones, a menos que te la pida el conductor. Si el conductor te pide tus conclusiones, porque está bien, bueno, es otra historia, es otro juego. Pero la gran diferencia es eso, que hoy se responde mucho a la ideología de los medios que te contratan. Yo recuerdo a veces esas preguntas que incomodan también, recuerdo un episodio con Aldo Rico que tanta indignación le causó a todos los que éramos tus compañeros en esa época, donde a él le movió una frase que no sorprendió para nada, pero bueno, lastimaba porque se trataba de vos ni más ni menos, ¿no? Y hasta te ha tocado ser testigo en algún caso, ¿no? Y has tenido un protagonismo que uno no busca, pero que bueno, el estar así, tan adentro de los hechos, a veces sin comerla ni beberla, te encontrás de cara con esto. Uno tiene que ser, yo siempre digo, ¿no? Uno tiene que ser lo más respetuoso posible con la persona a la cual entrevista. Yo no consigo el periodismo que le pega al que va a entrevistar y que lo agrede, porque ahí estoy haciendo el show del periodista y en realidad el show es la noticia. Entonces, a mí me interesa sacar la información a la persona que estoy entrevistando. Me pasó en dos ocasiones, en una fue con María Julia Alzogaray, ya en los finales, en la Santipo, donde ya estaba saliendo a la luz muchos de sus malos manejos, etcétera, conferencia de prensa y en la conferencia de prensa cada vez que alguien preguntaba ella descalificaba, descalificaba la pregunta, descalificaba el tono, descalificaba, descalificaba, descalificaba. Cuando me toca a mí, lo que hago es pedirle que, por favor, no califique nuestro trabajo. Que nosotros preguntamos y que ella está en su derecho, esto lo tenemos que tener claro, el entrevistado está en su derecho de contestar o no. Nosotros tenemos derecho a preguntar lo que queremos. Hay que cuidar las formas, depende con quién se hable. Es una cuestión de educación. Y el entrevistado tiene el derecho a contestar o no. Pero no descalificarnos. Esa fue una. Y ella dijo, caramba, me están retando. Salimos en todos los medios, ahí también con una pavada, pero bueno, salimos en todos los medios porque María Julia Teñera muy poderosa. Y lo otro fue con Rico, justamente, había un conflicto, había maltratado y golpeado y fue muy violento un tema con los médicos del hospital de San Miguel. Él era intendente de San Miguel. y cuando vamos a la conferencia de prensa había mucha gente, mucha gente, no entendíamos qué era toda esa gente que estaba, pero bueno, nos ubicaron ahí incómodamente, todo mal. Bueno, rapidito dijo porque no tengo tiempo. Y tratamos de preguntar todos rápido para que nos contestara después de haber ido allá y haber estado todo ese lío, ese día que fue complejo. yo le pregunté, él estaba haciendo la raca de lo bien que se comportaba y que todo bien y yo pregunté si el maltrato y desaparición de médicos tenía que ver con eso que él estaba hablando. Y se enojó, golpeó la mesa y dijo, esta casa acabó, yo les dije que me podían preguntar, pero no, estas cosas, que yo se levantó de enojado, se fue protestando, que yo le levantó y todos nos quedamos porque no había podido contestar a nada, habíamos estado todos y bueno, salimos todos, yo le pedía disculpas a los chicos, digo, chicos, no, disculpen. Cuando salimos, fuimos al lado a tomar un café con los chicos, con todos, a comentar con qué salíamos al aire después de lo que había pasado. Y uno que estaba cerca, había un movimiento en mi movilero en ese momento, me hace señal y me dijo, me parece que nos van a, perdón, disculpen, los voy a decir tal cual, me parece que nos van a cagar a trompadas, me dijo. Ay, no, pero ¿por qué si no hicimos nada? Bueno, vimos que realmente la cosa está poniendo fea, un movimiento raro, nos vamos y cuando estoy yendo me llama Valeria Weisse, una colega, en ese momento yo trabajaba para Radio La Red, ella me dice, ¿dónde estás? Digo, estamos volviendo a la radio. Me dice, rajen, porque dijeron a la de arriba de David hay que bajarla y te están buscando. Esas son cosas que pasan, digamos, o que pasaron y que bueno, que de golpe hace que los demás medios tengan repercusión sobre tu trabajo. Salimos en todas las radios sabidos y pura ver, obviamente contando este tema, pero uno es protagonista ahí sin querer, sin buscarlo, es la información, esto se lo cuento para aquellos que, yo veo que son todos profesionales que realmente quieren hacer de esta profesión algo lindo, los chicos que están estudiando, esto lo digo para aquellos que quieren ser famosos con el periodismo, no sean mediáticos y ya están, no estudien, no suceden la profesión. Marilu, Marilu, tengo una pregunta. Perdón, Zoom tiene un tiempo y se está por consumir, así que si no llegamos a saludarte, te lo queremos agradecer el tiempo que nos has dispensado. Tengo Hernando Espinato y Alexis Montiel, a ver si entran las dos preguntas. Las últimas dos. Esto cortito, cortito. Sí. Yo tenía más que no una pregunta para consultarle. Usted vio que, bueno, el movilero prácticamente, como lo está describiendo usted, pone a veces su cuerpo en lo que es más que nada buscar la noticia y buscar lo que es la zona de riesgo y, como usted decía, la adrenalina. ¿Qué pasa cuando el periodista es agredido a veces por no tener un pensamiento de todo corde a lo que se está llevando a cabo? O, por ejemplo, no sé si usted ha visto lo que ha pasado con Julio Bazán y Mercedes Nisi. Claro, exactamente, los periodistas de Mitre. Con C5N también. Y de TN también. Con C5N también. Y sí, pasa. Pasa. Infra dotados hay en todos lados, en todos los movimientos y con todas las ideas. Son los riesgos que uno corre con el trabajo, pero, viste, lo que uno no tiene que hacer es amedrentarse. Uno tiene que saber dónde meterse, cómo meterse, cuándo meterse y listo. Pero nada tiene que hacer que ustedes se amedrenten. No, no. Vos me pegaste, pero el que quedó en evidencia, obviamente, fue una cuestión política. En el caso de Mercedes, forma parte del show. Así que no, la de Mercedes no, Julio Bazán sí. La de Mercedes no, la de Mercedes es más show. Pero bueno, nada, viste, forma parte. Igual no estamos justificando la agresión, es obvio. Absolutamente. No, más que sea show, no. No, si vos vas a buscar un show, y bueno, son los riesgos del show. Son los riesgos del show. Yo hablo del trabajo periodístico. El trabajo periodístico es una cosa. El trabajo periodístico por ahí te lleva a tener que estar ahí cerca de cuando explota una bomba o cuando, bueno, eso es periodismo. el resto, viste, qué sé yo, cada uno sabrá lo que trata de una ética o no. Se trata de una ética. Sí, Hernán Ospinato, creo que con la última pregunta, ojalá lleguemos con el tiempo, Hernán. Perfecto, buenísimo, buenas noches, Marilú. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Preguntarte rápido y ahí al hueso, directamente, cuáles fueron tus momentos más tristes en esta profesión y el momento más feliz. Te imagino que el más triste, ya estuviste comentando antes, calculo yo, en mi opinión, debe ser todo lo de la AMIA y todo eso, pero bueno. Sí, embajada, AMIA y LAPA fueron los más tristes. Eso segurísimo. Pero también me dio tristeza, te da tristeza y te vas a ir dando tristeza cada vez que vayas a un barrio muy humilde y veas que están en pata a los chicos en pleno invierno, por ejemplo, transitando en medio del barro, eso te parte en 20, porque vos, más que contar y reclamar, otra cosa no podés hacer, ¿entendés? Y buscar la manera de ayudar, pero a veces estás impedido, muchas veces la gente se te acerca al móvil y te pide a vos como periodista, por favor, me está pasando esto, y estás, viste, vos no sos la persona que tiene que llevar las soluciones, sino son distintos estamentos y autoridades que tienen que solucionar las cosas. Y los más felices, sí, fueron los de espectáculo. Me tocó desde Michael Jackson, Madonna, John McCartney, qué sé yo, viajar para ver a Pablo Milanés, sí, Serrat, sí, gracias a mi trabajo con Mateico, pude transitar toda esa parte que fue realmente muy divertido, muy lindo. Marilu, hay más preguntas, pero la verdad ha sido muy generosa, te lo quiero agradecer desde la admiración y la verdad, el cariño que te tengo desde siempre. lo que necesiten cuando quieran, acá estoy, para hablar de este trabajo que me encanta. Lo sé, lo sé, por eso no dudé cuando estábamos buscando protagonistas justamente para conversar con los alumnos, no dudé en llamarte, sabía que esto iba a ser así como fue hoy. La verdad que una charla es muy grande. Quiero decir algo por Mercedes, a Mercedes le gusta el show, pero también tengo que decir que es muy laburadora, es muy laburadora y es una persona que ama el móvil, ama el móvil y ama el laburo. Son los pros y los contras de decir, bueno, ella tiene ese tipo de trabajo, ese estilo de trabajo. Otros tenemos otro estilo de trabajo y hay otros que nada, que se divierten con esto y nada más. No quiero irme mal porque además la verdad que la aprecio, así que no, digo, me lo deje el show, no estoy diciendo que está mal ni que está bien, estoy diciendo el show. El resto es muy, muy laburadora, es una mina que va a buscar la información, va a buscar lo que pasa, en eso, si la quieren copiar, bárbaro. Un abrazo grande, Marilu, esto último define un poco lo que buscamos aquí, por lo menos en el ISPED, y no hay veredas opuestas, sino que, como dijo Marilu, el protagonismo a veces se logra no solamente con decir o describir lo que pasa en los hechos, sino ir un poquito más allá. Pero bueno, no quita, como decís vos, las condiciones que le sobran a Mercedes, sin lugar a dudas. Bueno, Marilu, volviendo a vos, un beso enorme, te quiero mandar, gracias. No, gracias a ustedes, amo que haya gente que quiera esta profesión, yo la amo, la adoro, he podido vivir de mi profesión, y criar a mi hija con esta profesión, se cumplen 40 años, a fin de año, ya, de esta hermosa profesión, así que, sí, con lo cual estoy feliz, y la profesión que no se jubila, que no termina, que es eterna, así que bueno, los felicito a todos, y gracias por recibirme en su casa. Te quiero mucho. Yo también, le grito. Chau. Chicos, buenas noches, hasta la próxima. Chau. Chau, profe. Buenas noches. nos vemos. Chau, buenas noches. Chau, buenas noches. Buenas noches.